Sí. Y te pueden matricular desde tu casa. Toma control de este año 2020. Matrículate ya en Nuke University. Llama al 787-589-8227. 787-589-8227 o entra a nuke.edu por ti contigo. Bueno, vamos a jugar el abecedario. Vamos a jugar el abecedario por 200 dólares. Gracias a Nuke University. Soy. Que alguien en Puerto Rico se va a llevar los 200 dólares. Uno de los dos. Y tengo por ahí los participantes por vía Zoom. Tengo a Somaria. Somairi. 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 Sí, Somairi y Marien. Vamos con Somairi primero. Somairi, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, mi amor. ¿De qué pueblo eres? De Bayamón. De Bayamón. ¿Con quién estás ahí, Somairi? Con mi madre. ¿Eh, mamá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias. ¿Y la otra chica que está allá? ¿Quién es? Una vecina que se fue corriendo. La vecina se fue a huyir. Se quede ahí. Que se quede ahí la vecina, ¿eh? Se estamos pasándola bien. Somairi, vamos a jugar el abecedario por 200 dólares. Mira, mi amor. Tu mamá te puede ayudar. ¿Está bien? Ok. 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 Yo tengo el abecedario, todas las letras de la A hasta la Z. Yo te voy a pedir algo con cada letra. Si tú te la sabes, me la dices. Si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien? Ok. 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 Tiene 60 segundos. Somairi, ¿preparada? Sí. El abecedario, señoras y señores, por 200 dólares. Comenzamos. Tiempo. Ya. Pueblo de Puerto Rico, con la letra A. Ahí bonito. Elemento químico, con la B. Boro. 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 Instrumento musical, con la letra C. Clarín. Clarín. Parte de la casa, con la letra D. Dormitorio. Continente, con la letra E. Europa. Mes del año, con la letra F. Febrero. Tipo de arte, con la letra G. Paso. País latinoamericano, con la letra H. Honduras. Apellido, con la letra I. Irrizarry. Rama del gobierno, con la J. Judicial. Judicial. Territorio. Nos quedamos ahí. Lo hiciste muy bien, Somari. Bueno. Gracias. Pero quédate por ahí, porque ahora va tu rival, que es Mariel. Marien. Marien. Yes. Marien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marien? Muy bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres? Guayanilla. De Guayanilla. Muy bien. ¿Y con qué estás en tu casita? Con mi hija y mi hermana. Pero no quieren salir. ¿No quieren salir? ¿Qué va a ser? Tan pachoso, tan pachoso. Persíguelos ahí, persíguelos con la cabeza. Sí, sí, dale, dale, síguelo. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está. Ahí está la nena, ahí está. ¿Cómo se llama la nena? ¿Cómo se llama? Mía. Mía Paola. ¿Mía? Mía Paola. Sí. Mía Paola, ¿cuántos años tú tienes? 12. Está grande. Mía no quiere salir. Bueno, Marien, vamos a jugar. Si no te la sabe, me puede decir paso. Tu nena te puede ayudar, ¿está bien? Sí. Y la que logre tener más acertada correctamente se va a llevar los 200 dólares gracias a NUC University, que los cursos comienzan ahora en agosto. Comenzamos. Tiempo ya. Estapa de la vida con la letra A. Adultes. Parte de una casa con la letra B. Balcón. Bebida con la letra C. Coca-Cola. Color con la letra D. Dorado. Técnica de arte visual con la E. Paso. Género musical con la F. Paso. Estado de la materia con la G. Gaseoso. Fenómeno atmosférico con la H. Huracán. Una película con la I. Indiana Jones. Pueblo de Puerto Rico con la J. Buenadía. Cantante con la K. Canigal. Tiempo. Dijo Canigal. Dijo Canigal. Te la vamos a contar porque estuvo antes del cero. Vamos a contar ahora quién fue la que tuvo mayor. Está fuerte. Está fuerte, Alex. Ay, ay, ay. Apretaron las dos ahí. Buen trabajo. Bueno, Somari tiene nueve correctas. Pero más, Maríen, tiene nueve también correctas. Ahí está. Es un empate. Vamos a dividir el premio. Cien dólares para cada una. Las dos son ganadoras. Felicidades, chicas. Se va con K-University. Ahí las dos son ganadoras. Oye, lo que sí quiero regalar hoy. ¿Podemos regalarla hoy? En un ratito, usted que está buscando una planta eléctrica que se le ha hecho difícil porque están por ahí carita. Jadie, tengo esta planta. Así mismito es. Es de AnyparkPR.com que si usted la quiere la puede reservar en este momento. Entra ahora mismo a AnyparkPR.com o nos puede llamar a través del 787-251-3131 y se tiene que ir hoy, Alex. Hoy se va. Para llamar, 251-3131, ¿verdad? Ese es el número de teléfono de la tienda, 251-3131 o puedes entrar en este momento a AnyparkPR.com y separar la tuya ahora. Esta está chévere porque es silenciosa y la puede llevar a todos lados y es práctica para poder trabajarla, ¿verdad, Jaden? Sí, prendes la nevera, prendes el abanico, prendes el televisor, cargas los celulares. Es espectacular. Entra ahora mismo a AnyparkPR.com. Eso es. Vengo ya mismo con ella, pero ahora gracias a nuestra buena gente de Ecomax vamos a llenar el tanque. Dímelo, Jaden. Eso es, vamos a llenar el tanque con la mejor gasolina de Puerto Rico. Gracias a nuestra buena gente de Ecomax. Óyeme, Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorro. Puerto Rico gana con Ecomax que siempre te da más. Entonces, llénalo con Ecomax. Busca a nuestros amigos de Ecomax en Facebook e Instagram para más concursos, ofertas y productos. Recuerda, ve y llena tu tanque en Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Yanira, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Nerviosa. ¿Está nerviosa? No, no tiene que estar nerviosa. ¿Usted viene de qué pueblo? Tua Baja. De Tua Baja. Yanira, mira lo que vamos a hacer. Escúchame bien. Ok. Si lo ves de esta manera es fácil. Tenemos un tanque de gasolina de Ecomax, ¿verdad? Y entonces yo allá tengo tres tarjetitas y cada tarjeta tiene un número que tú vas a llenar el tanque. Un ejemplo, si dice, por decirte, dice 10 dólares con 25, pues tú tienes que llenar el tanque y llevarlo hasta 10 dólares con 25. Si tú logras parar exactamente en el número que dice la tarjetita que tú escojas, ¿cuánto hay, productor? Te vas a llevar 1,000 dólares. ¡Oh! ¡Mil! 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 ¡Concéntrate, Yanira! ¡Vamos a pesca! De las tres tarjetitas, ¿cuál tú quieres para ti? ¿93 Power Max, Ecomax o Optimum Diesel? Optimum Diesel. Muy bien. Allá fue allá. Ya busco también. Ok. ¡Yanira! Ok, ok. Lo tenía que buscarlo. No te puedo, Yanira, lo busco. Eso está bien. Ahí delivery, Yanira, tranquila. Yanira. Tú tienes que llenar el tanque. En 40 con 70. Ok. Tú tienes que parar la pompa de Ecomax en 40 con 70. Si tú logras parar la pompa en 40 con 70, te voy a dar 1,000 dólares para que te lo llegues para tu casa hoy día. Alex, bien importante el trabajo que está en sus hogares. Sí. Que en nuestras tiendas Ecomax tenemos mucho más de gasolina. Tenemos productos de primera necesidad, entre muchos otros productos. Así que arranca para Ecomax. Ecomax. Ese es el que yo he hecho de gasolina. Siempre está al ladito de mi casa. Ahí las piedras. Voy ahí al minimarker. Ahí de todo. Ahí de todo. Claro que sí. Bueno, Yanira, 40 con 70 una vez. Y después cuando vaya llegando, aprieta. Ok. Comenzamos, Yanira, cuando quiera. Vamos a ponerle en cero. Vamos a ponerle en cero. Dale duro ahí. Dale duro. Una sola vez, Yanira. Una sola vez. 40 con 70, ¿verdad? Sí, 40 con 70. Ahora fue. Yanira, cuando quieras. Y se fue. 40 con 70, señores. Yanira, cuando vayas a parar una sola vez. ¿Está bien? No le de dos veces porque hacemos un doble clic y se para en cero. Y nuestros amigos recuerden que Ecomax te da millas y millas de ahorro. La gasolina Ecomax te brinda calidad, poder y rendimiento. Así que arranca para tu estación Ecomax más cercana. Yanira, 40 con 70. Puedes poner la mano encima del botón como tú quieras hacerlo, pero recuerda, una sola vez. Acercando. Lleva 32 pesos ya. 40 con 70. Se acerca. 40 con 70. Se van. ¡Ay! ¡Mil dólares! Yanira, gracias por haber participado. Pasa por ahí. Pero tengo la próxima participante que viene por ahí, Mariela. Mariela, buenas noches. Bienvenida. ¿De qué pueblo eres? ¿De qué pueblo eres? Dorado. De dorado. Mariela, ¿qué tarjeta tú quieres para echarle gasolina a la pompa? ¿93 Power Max Premium o Ecomax? 93. 93. Tienes que llenar la pompa 45 con 70. Si tú logras parar la pompa en 45 con 70, te vas a llevar en mil dólares. Mariela, lo mismo. Una sola vez. Ok. Cuenta y una sola vez. ¿Está bien? Ok. Cuando tú quieras, Mariela, ya. Y la gasolina que escogió Mariela es la Power Max Premium 93 octanos de Ecomax, que le da poder y fuerza a tu motor. Si quieres sentir potencia y rendimiento en tu motor, échale Ecomax. 45 con 70. A los fiebreos, ahí está. Vamos a ver. Mil dólares, Ave María ahí. Dani, ¿estás reto el confeti? 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 Mil dólares. ¿Ecomax? Mil dólares. Se van. Se van. Se lo llevo, se lo llevo. Sí. Se van hoy. 45 con 70. Tienes nerviosos. Ya le quedan menos de 10 segundos, ¿no? Tienes nerviosos. 5. 45 con 70. ¡Ay! ¡Ah, doble clic! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Le diste doble clic? ¡Ay! ¿En serio? ¡Dios mío! ¡Le dio doble clic! ¡Dobble clic! Ven acá, Mariela y Yanira, vengan para acá. ¡Bendito! Yanira, Yanira y Mariela, mirando para allá, para la cámara. Ustedes han estado tan chéveres, han pasado a venir para acá bien, que de parte de Ecomax, yo les voy a dar una gift card de 50 dólares de gasolina cada una. ¡Eso! ¡Eso! Gracias a nuestra buena gente de Ecomax, que siempre te da mucho, mucho más. ¿Estamos listos, productor? Vamos a una pausa. Venimos ya. Esto es Puerto Rico. Venimos ya. Gracias, chicas. ¡Llévalo con Ecomax! ¡Eso es! ¡Vanda! ¡Vanda! ¡Vanda lo que te gusta! ¡Vanda! ¡Gracias!